El Presidente Supo Yo Bину zu Gantok Das ist ein Überfall! Also Handok Ich steige genug wie ein Sprengkopf Dine Verkäufe sind im Keller wie ein Bandbruch Also rief mein Name wie ein Fanblock Und mach mal einen Stopp wie ein Bremsblock Oder einfach ein Vogel wie der Rambo Denn ich führe die Regie wie der Serg Steibe die Daten zu zielen Blibe die Rams zum Steigen Also diga, wá Rígdi, Ramp from Line, mi no hay ni, has no platz I machet auf Mafia, we russ amikulz Anzlottna täglich in de lauf, we hausse im bult Omi, du he s'chwer, we lili botaner bernasen Dein Rap kun einfach nit düber, we mixen Kamer in die Staate Der Moss isch amsteig, we Benzinpreise Und du e'n schlechte Schauspiel, we de Windy Du bist bei Rap-Fälen-Platz, wem Bischof inamusgang Du bist bei Rap-Fälen-Platz, wem Pilot mit Pflugang Das wird das Kruzier, wem i dem Masso plan bring Hoy te la Rapoda es muy tranquilla. Quieres que yo voy todo de este video. Solo muy chianta cambiar' tu deck y lo pym. S significant a la vida sexual, Quieres que es sin fin, Quieres que eres aceite dulce, Quieres que avez tracule un plato alchie service sexual, Quieres que eres смотрите dulce, Quieres que eres aceite dulce, Quieres que eres aceite dulce, Quieres que eresunks, Quieres que aquí vamos bigar, En el marco, en el marco En el marco En el marco Yo, soy un gamba Y me llamo Y me llamo muy bien como un tan pequeño Un tránsito, pones de la mano Y me llamo que en ti En el marco En el barco como el jardín En el barco, en el barco En el barco, en el barco Tu te vas a fumar como un hirrón ¿Puedes conseguir algo Y me llamo Y me llamo sólo Yo, soy un gamba ¿Ves? ¿Dú eres agar? ¿O es que es el sueño de gestión? El Hip-Hop como la Kunst es todo para mí Su beef, lo hago Gangster como el Roto Bí Todos los Gangsteres y gente en la escena ¿No puedes mirar nada más decir? La España tiene nada de las favelas Y yo soy krank por la Psychohigiene Yo soy Robo, y yo sing, sing Papá y Moza, ¿sí? Pim, pim, schwing, schwing ¿Dás vichas ver Sting, fing? Yo soy King, King No te gring, no te gring, no te ching, ching Y yo soy Robo, y yo sing, sing Papá y Moza, ¿sí? Pim, pim, schwing, schwing ¿Dás vichas ver Sting, fing? Yo soy King, King No te gring, no te gring, no te ching, ching Y yo soy Robo, y yo soy Robo, y yo soy Robo Y yo soy Robo, y yo soy Robo Yo 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 Gracias.